No funcionó, salió todo mal. ¿Y por qué salió mal? Por una varilla de hierro que pasaba por los adoquines y obviamente todo el mundo lo podía ver, 25 centímetros. Este es el famoso boquete, increíble. Pero miren qué bien que está hecho en el robo del siglo. Nada que ver con esto, nada que ver con esto. Esto es una cosa maravillosa. Hasta había banquitos para sentarse, después vamos a mostrar en las camas, tenía un recorrido de 150 metros. Utilizaron obviamente maquinaria específica para poder realizar este trabajo. Encontraron material, después en el galpón donde comenzaron el boquete, allí encontraron tierra, es decir, lo que iban sacando de acá lo iban dejando en este galpón que era un galpón que funcionaba como chapa y pintura en algún momento. Escaleritas, todo estaba hecho con una precisión increíble, como si un arquitecto hubiera estado manejando este boquete. Bueno, vaya a saber después que descubrimos. Pero, bueno, el descenso era por esa escalera, empezaba el boquete y terminaba en el Banco Macro 150 metros después. Después, reitero, todo esto, de todo esto nadie se dio cuenta hasta que apareció la varilla de hierro. Ah, esta es espectacular. Recién usted vio la imagen, estábamos con un circulito amarillo, veíamos la señalización, estaba señalizado al lado de los pesos, hay unas flechas que indican pesos, y claro, ese era el camino para donde estaban las cajas de seguridad, para lo que querían robar, hacia allí, dice, hacia allí están los pesos, hacia allí iremos. Bueno, la otra cuestión es, nadie se dio cuenta, nadie, escúcheme, esto está hecho con maquinaria, esto está hecho con maquinaria, nadie escuchó nada. Como le decía antes, en el galpón, ese es el galpón de chapa y pintura, estaban las bolsas de tierra que iban sacando, pero no solo eso, se habían armado un monoambiente, porque allí dormían, allí están las camas, allí dormían, allí pasaban horas y horas, porque trabajaban y luego descansaban. Y ahí está la varilla, por supuesto, ahí está, esa es la varilla completa de 25 centímetros, y cuando la persona que lo descubre, va y le dice a la seguridad del banco, empiezan a excavar, y no terminaban nunca de excavar.